Bueno, el título de este sermón es una santa libertad, una santa libertad. Lo que quiero que aprendamos hoy es que recibamos la libertad de un Dios santo. Recibamos la libertad de un Dios santo. La crueldad indescriptible, los ex-esclavos cuentan sus historias en los listados en línea en la Universidad del Sur de Estados Unidos. El esclavo de Carolina del Sur, Luis Bishop, dijo que para maximizar la productividad del castigo por las infracciones, se retrasarían los castigos hasta los días de lluvia, cuando los esclavos no estarían trabajando. Mi amo era tan cruel con sus esclavos que a veces los esclavos se volvían casi locos, dijo Bill Hollings, un esclavo de Alabama que nació en 1846. Nos amarraba a un tronco y nos azotaba hasta que no podíamos caminar por tres días, dijo. El domingo, todos los esclavos nos íbamos al granero, orábamos a Dios para que arreglara alguna forma de liberarnos de nuestros crueles amos. La verdad que es bien triste escuchar historias de gente que fue esclava y que sufrió tanto. Y bueno, nosotros podemos pensar, ah bueno, al menos eso no me pasa a mí, me da lástima, pero eso es algo que no me ha pasado a mí. Pero la realidad es que nosotros hemos estado en una esclavitud que es aún peor que esa. Y esa esclavitud no es la de un látigo o la de injusticia de un hombre, pero es la esclavitud que tenemos del pecado y como consecuencia la muerte. Es peor porque es eterna. Nuestro amo sin Cristo es el pecado y nuestra paga es la muerte. Y eso es peor que ser azotado o con un látigo en un día lluvioso. Pero la buena noticia es que nosotros podemos tener libertad a través de un Dios santo. Y ese es el punto principal de este sermón esta mañana. Reciba la libertad de un Dios santo. Reciba la libertad de un Dios santo. Y eso, esa libertad se recibe de tres formas de acuerdo con el texto que estamos estudiando hoy. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. Recibimos libertad de un Dios santo. Número 1, conociendo al Dios santo. Número 2, clamando al Dios santo. Y número 3, siguiendo a su santo libertador. Otra vez, recibimos la libertad del Dios santo de tres formas de acuerdo con el texto. Conociendo al Dios santo, clamando al Dios santo. Y luego, siguiendo a su santo libertador. Entonces, pensemos en la gente de Israel. ¿Qué pasó con la gente? Estuvieron por 400 años en Egipto como esclavos. Estuvieron sufriendo, siendo maltratados, siendo asesinados. Incluso sus propios hijos, como leímos antes en los primeros dos capítulos, eran matados. Y Moisés era producto de eso también. Ahora, Moisés huye de esa tierra de esclavitud, porque el faraón quería matarlo, también como israelita. Y ahora está en esta tierra extranjera, cuidando las ovejas de su suegro. Y él se dirige hacia un monte. Se dirige hacia el monte de Dios. Pero él no sabía que ese era el monte de Dios. Moisés va caminando hacia ese lugar sin saber qué era lo que iba a pasar. Vemos que Moisés se acerca al monte de Dios y luego el ángel del Señor se le aparece entre las llamas de una zarza ardiendo. Pero Moisés nota que la zarza ardía, pero no se consumía. Y él dijo, ¿qué es esto? Que voy a acercarme para ver qué es lo que está pasando, porque no entiendo, no conozco, jamás he visto algo como esto. Entonces Dios le dice a Moisés, 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 aquí estoy, dice Moisés, no te acerques más. Pero ¿por qué Dios le dice a Moisés que no, que no, que pare, que no se acerque más hacia donde está Dios? La respuesta de Dios nos enseña acerca de quién Dios es. Nos enseña acerca de quién Dios es. Nos ayuda a conocer a Dios. Dios dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Moisés estaba pisando tierra santa. ¿Por qué esa montaña era santa? ¿Qué es diferente de la montaña en la que está Moisés con Dios y todas las demás montañas en todo el mundo? ¿Por qué Moisés tiene que quitarse las sandalias? ¿Por qué es esa montaña tan especial? ¿Por qué es esa tierra santa? La respuesta es porque Dios estaba ahí. Lo que hace a esa montaña especial y santa es porque Dios estaba presente en esa montaña. Un Dios santo, un Dios santo, santifica todo lo que él toca. Luego, Dios sigue describiendo algo más de su carácter y sigue identificándose hacia Moisés. Y él dice, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Moisés empieza a pensar sobre todas las cosas que pasaron con Abraham, con Isaac y con Jacob. Las promesas que Dios hizo para Abraham. Las promesas que Dios confirmó con Isaac y con Jacob. Y ahora Moisés es hijo de Abraham, Isaac y de Jacob. Y dice, yo soy ese Dios. Ahora, la respuesta de Moisés nos ayuda a entender más sobre quién es Dios. Miren lo que hizo Moisés. Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo. Y déjenme decirles algo. Moisés estaba en lo correcto. Estaba bien en tener temor de Dios. Porque de hecho la Biblia dice, no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir. En Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dios dijo, no puedes ver mi rostro porque el hombre no me verá y vivirá. Dios es tan santo que nadie puede verlo. Entonces, Moisés estaba en lo correcto. Dios es santo. Entonces, lo primero en este proceso de recibir libertad de parte de un Dios santo, es conocer que Él es santo. Moisés lo encontró en una salsa ardiente. Él ignoraba el fuego de la salsa. Pero luego de ser llamado por Dios, Él lo invitó a participar en ese momento de reconocimiento. ¿Cómo reconoció Moisés que Dios era santo? ¿Se quitó las sandalias? En realidad eso no significa nada para nosotros. Pero fue lo que Dios le dijo. Reconoce que soy santo a través de quitarte las sandalias. ¿Qué más hizo a Moisés? Él no quiso ni siquiera mirar a Dios. Reconocemos porque Él es santo. Ahora, para nosotros no se trata ni de quitarnos las sandalias, ni tampoco de que se nos aparezca Dios en medio del monte, en llamas. Pero se trata de que reconozcamos que Él es santo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? ¿Tenemos una actitud de santidad delante de Dios? ¿Conocemos que Dios es santo, que Él es puro? Bueno, eso se hace a través de reconocer sus mandamientos, su palabra y vivir en obediencia a esos mandamientos. Si nuestro Dios es santo, entonces Él nos está llamando como Moisés a ser santos también. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Para recibir libertad debo reconocer que Dios es santo, porque eso me santifica a mí. Como cristiano, soy llamado a ser santo, apartado por Dios, diferente, obediente a su palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué un Dios que es tan santo, tan grande, desciende a lo más bajo? ¿Por qué Él viene desde su trono y su gloria a lo más bajo? La respuesta es, Él vino porque su pueblo lo necesitaba. Porque su pueblo estaba clamando por ayuda. Y eso es lo segundo que necesitamos hacer para recibir la libertad de un Dios santo. Necesitamos clamar al Dios santo. No solamente necesitamos conocerlo, saber quién Él es, pero necesitamos pedirle ayuda. Porque Satanás sabe que Dios es santo, pero él no recibe libertad de parte de Dios. Él está condenado. Pero miren los versículos 7 y 8, dice, El Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Miren los verbos que usa Dios. Yo los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Segundo, conozco, los he escuchado, conozco sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Entonces Dios le promete a esta gente que los va a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Pero fíjense que Dios es tan santo, tan grande, y aún siendo tan santo y tan grande, y nosotros tan pequeños, Él nos conoce. Él conocía a su gente y sabía la situación en la que ellos estaban y no los ignoró. Entonces, si Dios conocía la situación de ellos, también conoce la situación de ustedes. Él los escucha y Él sabe la situación en la que están y Él los ve. Miren otra vez el versículo 7 dice, Yo he visto, he escuchado y conozco. Tres cosas. He visto, he escuchado y yo conozco las penurias, los sufrimientos de mi pueblo. Entonces Dios lo ha visto a usted, Dios conoce sus situaciones difíciles, pero la pregunta es, ¿a Dios he escuchado su clamor? Y ese es el problema con la gente de Israel. Miren, han pasado 400 años para que la gente de Israel clame a Dios. Tal vez clamaron antes, tal vez no, pero al fin Dios ha escuchado. Yo creo que ese es el mismo problema que tenemos muchas veces. Tratamos de tener libertad de nuestros problemas a través de nuestras fuerzas. Quiero ver de qué forma yo puedo librarme de mis propios problemas, con mis propias fuerzas. Y cuando ya no puedo, entonces clamo a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él sea el primero. Que antes de tomar cualquier decisión, yo vaya adelante de Dios y clame a Él como la primera persona a la que voy a ir en necesidad. Y si usted clama a Dios por ayuda, así como el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud y llevado a una tierra que fluye leche y miel, Dios lo llevará a usted también a libertad. A una tierra que no solamente fluye leche y miel, pero a una tierra santa que es eterna. Donde hay vida eterna. La tierra prometida en el cielo que Dios tiene para sus hijos. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda llevar a gente como nosotros a un lugar tan santo? No lo merecemos. ¿Cómo puede Dios sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarnos a nosotros al cielo? Y ese es nuestro tercer punto. Es siguiendo al Salvador. Siguiendo al Salvador. O un santo libertador. Miren, versículos 9 y 10. Dios eligió a Moisés y lo envió para sacar al pueblo de Israel. Versículo 10 dice, Así que, dice Dios a Moisés, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Dios eligió a Moisés para sacar a la gente de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés tenía muchas razones para después decir, yo no puedo ir y todo, pero Dios lo usó. Y Dios libró a su pueblo a través de la persona que le escogió, Moisés. Algunas personas creyeron en Moisés, otras tal vez no creyeron tanto, pero finalmente Dios lo sacó de Egipto con su mano fuerte. Ahora, ¿se imaginan ustedes ser esclavos en Egipto? ¿Se imaginan el sufrimiento de ser un esclavo en Egipto y tener que despertar antes de que salga el sol? Probablemente a las 4 de la mañana para ir y cargar una piedra pesada o las cosas que los amos tenían que decirles y las humillaciones y los gritos. ¿Qué tal si el amo estaba de malas y con el látigo golpeaba su espalda? ¿Se imagina ser un esclavo ahí? Y de repente, después de todo ese sufrimiento y desesperación, saber que sus hijos ni siquiera tienen un futuro porque van a ser esclavos también. Y de repente llega Moisés y dice, Dios me envió para darles libertad. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo se sentirían? ¿Sentirían el alivio de decir finalmente, después de 400 años, Dios va a sacar a nuestra gente de este lugar donde estamos sufriendo tanto? ¿Qué emoción sentiría? ¿Qué ánimo? ¿Qué gozo? Saber que se va a acabar el maltrato, que se va a acabar la injusticia y que finalmente voy a trabajar y me van a pagar por mi trabajo y voy a tener una casa y voy a tener prosperidad para mí, para mis hijos, para mi familia y para las generaciones que van a venir. Eso sería tan, tan emocionante, tan esperanzador. Pero déjeme contarle de algo que es aún más emocionante que eso. Este Dios Santo envió un Salvador santo más grande que Moisés. No para darle solamente libertad a los israelitas, pero para darle libertad a usted y a mí y a todas las personas de una esclavitud que es peor que la esclavitud de Egipto. Esa esclavitud es la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ese Salvador es Jesucristo. de hecho, cuando uno de los apóstoles estaba predicando él dijo por eso amigos míos quiero que sepan que a través de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Por medio de él todo el que cree queda libre de todo pecado. Una justificación que no pudiste obtener bajo la ley de Moisés. Entonces, Jesús es el único Salvador Santo que pudo librarnos del pecado y de la muerte. Vino al mundo dejando su trono de gloria murió en la cruz y resucitó obteniendo la victoria sobre nuestros amos del pecado y la muerte. Al creer en Jesucristo tú puedes tener libertad del pecado y de la muerte para tener vida y santidad eternas. Porque nuestro libertador es santo y vive para siempre. Hoy aprendimos tres cosas a través de este pasaje. Tres cosas que debemos hacer para recibir libertad de un santo Dios. Y estas son cosas que debemos hacer activamente como hijos de Dios. Número uno conocer al Dios Santo. Número dos clamar al Dios Santo. Número tres seguir a su santo libertador Jesucristo. Y para confirmar esto en Juan capítulo 8 Jesús le dijo a los judíos de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y eso es lo que predicamos hoy si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres no somos esclavos del pecado no más el hijo nos dio libertad y somos verdaderamente libres conozcamos al Dios Santo clamemos al Dios Santo y sigamos a su santo salvador Jesucristo oremos Dios gracias por tu palabra esta mañana y porque a través de este pasaje vemos que tú eres un Dios Santo que ha traído libertad a tu pueblo nosotros somos tu pueblo y seguimos a tu santo hijo Señor a tu santo libertador el que nos dio libertad del yugo que teníamos en el pecado y la muerte somos libres gracias por esa libertad Señor te agradecemos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús Amén